Hola amigos, bienvenido a un nuevo video, te saluda tu amiga PamelaRM. Hoy amigos voy a preparar un caldo de res con chayote y zucchini. Bueno amigos, estos son todos los ingredientes que voy a utilizar. Yo ya tengo aquí lavaditos los trozos de res, el cual lo vamos a colocar en esta olla que está hirviendo con agua. Y también le vamos a colocar cebolla puerro y colocamos ajo machacado. Y vamos a dejar que esto empiece a hervir hasta que la res empiece a ablandarse un poco para seguir agregando los ingredientes. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, ahora sí vamos a agregar los ingredientes. Vamos a colocar repollo o col. Colocamos zanahoria. Le vamos a colocar vainitas. Le estoy colocando todas las verduras para que hiervan al mismo tiempo. le vamos a colocar choclo. Le vamos a colocar choclo. Le vamos a colocar melloco. Y colocamos un poco de cúrcuma. También le vamos a colocar un chorrito de achiote. Ahora mismo vamos a agregarle el zucchini. Todas estas verduras ya están lavadas. Lo vamos a agregar así en trozos. ¡Suscríbete al canal! Ahora amigos, voy a volverlas a lavar. Amigos, como podemos observar, no le retiré la cáscara. La voy a colocar con cáscara y todo porque esto tiene muchas vitaminas. Este es un delicioso caldo de res. Ahora le vamos a colocar el chayote. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora le vamos a colocar aliño casero. Como todos sabemos, el aliño casero lleva pimiento, cebolla colorada, cebolla blanca, lleva ajo, cilantro. Le vamos a colocar un poquito más de agua para que empiecen a ablandar todas las verduras. Vamos a colocarle unas papas. Y le vamos a colocar apio. Este es un caldo muy nutritivo, amigo, muy rico. Y vamos a dejar ahí que hierva hasta que ablande las verduras. Amigos, como podemos observar, así va hirviendo este delicioso caldo de res. Ahora le voy a colocar unas alchochas. Colocamos unas alchochitas. Le vamos a colocar un poco de sal. Le vamos a colocar dos condimentos. Colocamos cilantro. Y dejamos que hierva un poco más este caldo para luego emplatar. Bueno, amigos, como podemos observar, así quedó este delicioso caldo de res. Bueno, amigos, este ha sido mi video por el día de hoy. Espero que les haya gustado la preparación de este delicioso caldo de res con chayote y zucchini. Amigos, si te gustó, no te olvides de compartir, de regalarme un like y de suscribirte a mi canal porque estaré subiendo muchos videos más. Nos vemos, amigos, en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!